Por decreto gubernamental, a partir del año 2023, se declaró a marzo como mes de la educación especial e inclusiva. Por ello, la Escuela Primaria Arquímedes Caballero, siendo un plantel bajo el régimen de inclusión y educación especial, conmemoraron este día dicha efeméride con varias actividades en conjunto con alumnos y padres de familia. Esta actividad del día de hoy fue una caminata, una caminata, le llamamos la caminata por la inclusión. Esta caminata es padres de familia, niños, toda la comunidad, maestros. Salimos a caminar en torno a la escuela y cada niño llevaba una pancarta alusiva pidiendo la inclusión. Y esto creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera está creando una conciencia, una cultura en la sociedad. Los seres humanos somos diferentes y lo único normal en la vida es que todos somos diferentes. Y eso es lo que queremos, que los niños desde pequeños empiecen a aprender a respetarse con sus diferencias. A veces los adultos nos perdemos un poquito en el egoísmo, nos perdemos un poquito en la rutina y nos olvidamos de que somos seres humanos. Y creo que por ahí vienen los conflictos, los pleitos, las situaciones donde a veces no nos permite avanzar. En cambio, los niños que se están formando, ojalá y en un futuro que sean adultos, ellos puedan lograr este objetivo, que sea parte de una filosofía, que sea parte de una cultura, que la inclusión y la convivencia sean parte de la vida misma. Como parte de las actividades por esta importante conmemoración, iniciaron desde el lunes con honores a la bandera, mismos que fueron especiales, ya que al estar dando clases a un niño en condición especial auditiva, varios alumnos han aprendido a dirigir los honores a la bandera en el idioma de señas, esto haciéndolos empáticos con su compañero que no escucha. Para concluir, el director de la escuela, Arquímedes Caballero, dijo que actualmente cuenta con una población total de 420 niños, de los cuales alrededor de 15 de ellos están con condiciones especiales, los que han sido incluidos al sistema educativo. Mientras que para el próximo ciclo escolar, a primer grado llegaron seis niños más, mismos que serán incluidos con condiciones especiales. Con información e imágenes de Iván Sertuche para Líderweb César Cruz.